La Iglesia de San Raymundo Zacatepec La Iglesia de San Raymundo Zacatepec La Iglesia de San Raymundo Zacatepec La Iglesia de San Raymundo La Iglesia de San Raymundo Bueno, entonces vamos a ver si firmamos aquí Vamos a ponerlos así para que salga lo mejor A ver cómo sale les voy a señalar Este es el Palacio Municipal de San Raymundo Ajá, es un lugar bastante Donde la mayoría de gente de aquí Son nativos de acá Tienen culturas todavía mayas Tienen pero buenas tradiciones Aquí es San Raymundo Zacatepec Es un lugar bastante bonito Que empieza desde Misco para acá Vamos a hacer un pequeño corte Y vamos a ver si caminamos Un poquito hacia adelante Este es el Palacio Municipal Pueden ver, me imagino que ese es el carro Del señor alcalde de acá Entonces estamos Es un lugar Algo parecido al antiguo Guatemala Este lugar Vendamos aquí con los amigos Nos gusta el estilo acá Vamos a ver Aquí van los buses Que van para Me imagino que van para la capital Para la ciudad de Guatemala Linda extranjera Es el nombre de este bus Que va para la ciudad de Guatemala Bueno, ya nosotros vamos a casita Y solo hemos dejado otra foto nomás Aquí va mi amigo Roberto Amigo y vecino de allá De la colonia Mirabaya También, ¿eh? También aquí acá Barrigo Un aliado que hace muchos años Ya casi 30 años Que somos amigos Aquí en Tamaresuelto Nos dirigimos a la ciudad de capital Vamos a Tamaresuelto A ver unas chicas Que dice que tiene peray A mí me piensas Más chicas Más chicas Más chicas Más chicas Más chicas Más chicas Gracias por ver el video.